...conversar en este espacio, de manera que, buenos días, bienvenido a la agenda del día, el desahogo. Buenos días, Fidel, buenos días, hermano. Un placer para mí poder disfrutar de aquí, de esta emisora, de su espacio. Buenos días, Nahuas, buenos días, Distrito Municipal, Payista, Baoba, Doña Julia, San Rafael, Los Pajueles, línea 15, Puerto Rico, Apeo, Ochoa, buenos días. ¿Qué le inspira al ingeniero en participar en el ruedo político con unas aspiraciones a síndico por el Distrito de Arroyo Salado, Payista? Bueno, Fidel, mira, en la medida que uno va avanzando a nivel profesional, que uno va creciendo como persona, y que uno va adquiriendo experiencias, pues uno va dándose cuenta de las necesidades que van teniendo nuestros pueblos, de crear ese relevo en todo el sentido, y la política no escapa a que nosotros, como jóvenes, tengamos que ir también ganando nuestro espacio. Una de las razones principales fue esa, y otra razón es que me duele mi pueblo, me duele mi gente, me duele mi zona, mi patio, y saber que tenemos tantas y tantas tareas pendientes por resolver y tantas cosas todavía sin tocar, nos motivó a que nosotros diéramos este paso. ¿Podría señalarnos de esas tareas que no han sido realizadas por los síndicos que ha tenido el Distrito de Arroyo Salado, Payita, y si la esperanza en lo que están aspirando está perdida? Mira, yo no sé si la esperanza en lo que están aspirando está perdida. Ahora, nosotros tenemos que ser claros en nuestras propuestas. Lo que dicen nuestros compañeros que están aspirando, pues, no conozco su propuesta. Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, todavía no se ha podido, en 15 años que tenemos como Distrito Municipal, nuestra casa distrital. Por ejemplo, nosotros todavía no tenemos un sistema de señalización vertical ni horizontal que identifique nuestras calles y nuestros sectores. Y yo cuando estaba estudiando en la Universidad, en la Nostestana, San Francisco de Macorís, mis compañeros me preguntaban, ¿y dónde tú vives? Le decían, Payita. ¿Y dónde queda eso? Eso queda entre Nagua y Cabrera. Y muchos compañeros que venían a visitarme a veces se perdían, o seguían para Cabrera o no llegaban, porque no había un sistema y todavía no lo hemos tenido, un buen sistema de señalización. Pero nosotros tenemos un potencial turístico que todavía no ha sido explotado y está ahí, esperando, dormido, a que alguien decida atraer turistas a nuestra zona. Porque nosotros todavía no tenemos siquiera un baño decente donde nuestras esposas, nuestras novias, nuestras hermanos, nuestra madre, nuestros niños, puedan hacer alguna necesidad decentemente. Nosotros, por ejemplo, perdimos la oportunidad de tener una buena guagua para estudiante universitario. Y yo como estudiante universitario, en mis tiempos, sé la necesidad que se pasa cuando usted no tiene que transportarse, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, con la barriga llena de gases, y loco por llegar a su casa. Pero no tiene transporte. Y sé, por ejemplo, lo difícil que es cuando un ayuntamiento no cuenta con un equipo pesado que pueda disponer de él. Y nosotros tuvimos un Greda hace unos años, hace unos años atrás. Y por él, por alguien, no quiero mencionar nombres, ni de partidos ni de colores. Y lo que yo siempre he señalado, que hemos tenido mala gerencia, y no quiero señalar ni siquiera personas, ni colores, como le digo. Y gente que quizás ha querido hacer cosas, pero a lo mejor por la falta de visión, la falta de capacidad, tal vez, las cosas siguen ahí pendientes. ¿Qué tiene de positivo esta gestión municipal y qué tiene de negativo? La gestión actual, me refiero. Bueno, mira, la gestión actual ha sido víctima de sus propias circunstancias. Ha habido un par de situaciones que se le han dado, que a mi entender, y de acuerdo a mi experiencia, no han sabido manejarse de la forma más correcta. Y los resultados están ahí. Hay algunas cosas que se han dado unos pasos, hay otras que no. Pero ya el pueblo tendrá en sus manos las herramientas para decir y calificar bueno o malo, o qué tan malo pudo haber sido esta gestión. Como lo han hecho con las demás. Es una pregunta, ¿los acuerdos internos del PLED no le afectan a su aspiración? No, porque todos sabemos que dentro de los puntos, el que fue más específico fue el punto número 3, el que hablaba de las reservas, de las candidaturas congresionales. Y lo que es las candidaturas municipales, eso no se tocó, o se tocó, diciendo, tomando en cuenta, que era por preferencias y por encuestas, que los candidatos iban a ser elegidos. O sea, a eso me refiero, ¿cómo estaban las encuestas? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos, estamos bien posicionados. Y yo no me atrevería, como conocedor de las matemáticas y de los números, ponerme a jugar con cifras. Pero nosotros contamos actualmente por encima del 45% de la preferencia. Usted está vendiendo que será un síndico honorífico. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Por qué es suyo? Mire, yo como persona que vine desde abajo, como un estudiante universitario que estudió fuera de su casa y que sabe la necesidad que sufre una persona que está fuera de su hogar, nosotros pretendemos hacer llegar ese dinero a los estudiantes universitarios. Vamos a hacer un censo, porque ahora nosotros no contamos ni siquiera con números. Es decir, en el Distrito Municipal de Arroyo Salada nosotros tenemos 40, 50 estudiantes universitarios. Entonces nosotros queremos organizar eso. Y ese dinero va a ser una distribución de 1.500 o 1.000 pesos, lo que entendamos, y vamos a tratar de alcanzar la mayor cantidad de estudiantes universitarios para eso. ¿Usted cree que eso puede colocarlo, catapultarlo o ser una parte importante para ganar adeptos políticos, el que manifieste en su discurso que será un síndico honorífico cuando es un trabajo que se ejecuta, que debe ejecutar todo funcional y debe ser a cambio de una remuneración, porque es un trabajo? Bueno, ese es mi propósito, y nosotros pretendemos hacer ese sacrificio, porque nosotros, como somos ingenieros civil, yo soy ingeniero civil, yo de alguna u otra forma voy a seguir ligado a mi carrera, voy a seguir, tengo que seguir produciendo por algún lado. Quizás no en la forma tan fuerte, 24-7, como he ido desempeñándome en mi carrera, pero de alguna u otra manera tengo que seguirme desempeñando dentro de mi área. Entonces, lo que pretendemos es dejar pasar esa parte, sacrificarnos un poco, pero lo que pretendemos es, en este caso, Fidia, es al pasar cuatro años, al pasar tres años, al pasar dos años, nosotros poder saber que fuimos parte de que estudiantes universitarios pudieron avanzar, pudieron tirar para adelante, porque es solo una parte de la que nosotros queremos hacer. Y como dice nuestro presidente Danilo Medina, que la educación es el otro nombre de la libertad. Nosotros estamos conscientes de que cuando en una familia podamos hacer, producir un técnico en el área que sea, o ayudar a que un profesional llegue y que ese pueda ayudar a otro, como nosotros hicimos en nuestra familia, que fue la fórmula de la cadena, de que el que llega primero ayude al otro, y ese el otro, y ese el otro, y así, con ese proceso, nos agradamos cuatro ingenieros civiles. A raíz del lanzamiento de sus aspiraciones, del anuncio de sus aspiraciones, se han despertado una serie de posiciones encontradas, inclusive hasta cuestionamiento familiar. Hemos visto que construyen una vivienda manifiesta en el grupo de WhatsApp, el señor José Aníbal Valbuena, que ustedes están asumiendo, e inclusive contrataciones, asumir la propia, o no pagar los impuestos al ayuntamiento, en una casa familiar que están construyendo. Mira, Fides, vamos a ir por parte, y voy a tomar la última, que es la relacionada al pago de impuestos, de la casa que nosotros le construimos a nuestros padres. Toda persona, todo hijo, yo entiendo que desde que se vea inmediatamente, en alguna posición, que pueda construir una casa su papá, lo va a hacer. Y nosotros fuimos muy maltratados, y vivimos una pobreza extrema. Nosotros entendíamos que teníamos que construir nuestra casa con nuestros padres, y se la construimos gracias a Dios, la estamos disfrutando. En el proceso de construcción, en el ayuntamiento me enviaron a alguien para que fuera a, supuestamente, a cobrar los impuestos, y me abordó, no de la forma más correcta. Entonces yo le dije, mira, ustedes tienen que hacerme llegar el documento formal, porque yo sé que en el ayuntamiento no hay un departamento de planeamiento urbano, que es el departamento que se encarga de manejar eso. Y bueno, se quedó ahí, dando vuelta, dando vuelta, y no me llegaron la información ni el documento formal para nosotros, sentarnos con ellos y analizar las cosas. En el ayuntamiento lo que hay es ingeniero en sistemas, entonces me enviaron un maestro, nosotros no nos oponemos a pagar nuestros impuestos, nosotros no hemos terminado todavía de construir la casa, pero nosotros no nos oponemos a pagar nuestros impuestos, lo que sea que haya que pagar, nosotros vamos a pagar, porque nosotros, por ejemplo, estamos pagando agua, estamos pagando luz, y todos los servicios y los arbitros que haya que pagar se tienen que pagar. Sí, porque puede resultar un poco contraproducente, que busca dirigir el gobierno local del distrito de Arroyo Salado Payiti, y de repente haya una oposición al pago de impuestos. Pero yo el otro día le pregunté a alguien allá, mira, ¿y por qué ustedes a mí, y donde yo vivo, porque yo no vivo en la casa de mis padres, no me han enviado un contrato para el asunto del pago de la basura? Cuando yo ni siquiera pretendía aspirar a esto. Y yo, bueno, eso lo estamos organizando, y yo, mira, si yo soy uno, yo me imagino que así van a haber más personas, organizen eso, porque eso se traduce en más efectivo, y más entrada para el ayuntamiento. La persona me miró de arriba a abajo, porque eso se encontró como extraño, y, pero así debe ser, así debe ser. Es así como usted dice, que resultaría contraproducente, que yo, pretendiendo aspirar a una oposición, pretenda saltar la tablita, y no ajustarme a las condiciones que el mismo ayuntamiento tiene que establecer. Nosotros no estamos negados a eso. Y nosotros lo vamos a pagar en el momento en que se planteen las cosas formal, y como debe ser, nosotros lo vamos a hacer. Porque la persona que fue a donde mí, me lo abordó de la forma más correcta. ¿A qué le atribuye los cuestionamientos, precisamente, del presidente del Consejo de Reidores del Distrito? ¿O cuestionamientos que van hasta con las contrataciones que ustedes tienen? Bueno, Fida, mira, debemos saber que esa persona tiene sus aspiraciones, y está aspirando también a los mismos que nosotros. Y que, desgraciadamente, hay políticos que entienden que los espacios están ganados, y no entienden, al parecer, es mi humilde punto de vista, que la política no es dinámica, y entienden que esto es estático. Y que hace cinco años atrás, había muchas personas, con muchos seguidores allá, pero que los años pasan, y la gente le da seguimiento al otro, el que se supone que es político, el que está desempeñando alguna función pública, lo mira, lo ve, lo pesa, lo juzga. Entonces, así ha pasado. Cuando tú entiendes que alguien te está robando tu espacio, tú tienes que buscar la forma de contrarrestar eso, a eso lo atribuyo yo. Pero, los trabajos que nosotros hemos venido haciendo, y las cosas que nosotros hemos estado haciendo, gracias a Dios, eso ha tenido que pasar por los procesos normales que exige la ley, y todos los contratos están ahí, las obras están ahí. Entonces, los cuestionamientos, ¿qué te digo yo? son partes interesadas, nos puedes hablar de la construcción del estadio, hay cierta confusión, aunque fueron aclaradas en parte, en una llamada que nos hiciste, para que la colectividad de la ciudadanía entienda, cuál es la realidad de la construcción del estadio. Mira, mira Filias, qué bueno que me hiciste esa pregunta. Vamos a tratar lo siguiente, mira, estamos construyendo un estadio de béisbol, con fondos del Estado, con fondos del gobierno. Hay algo que hay que establecer claro, desde ahora, y eso lo pueden averiguar en cualquier provincia del país. El Estado no invierte un centavo, para compras de solares, ni para construcción de destacamento, ni para construcción de play, porque se supone, que donde se va a construir un destacamento, hay un solar, o se supone que donde se va a construir un play, ya tienen un play en el que están jugando. Entonces, se consiguió, la construcción del estadio. Nosotros tenemos una versión, de cómo se consiguió ese play. Hay personas que han entendido que no, que fue de la otra manera, pero, realmente, son simplezas, que en el tiempo, eso se va a diluir, porque a los 5 años, 6 años, nosotros hemos terminado ese play, y nadie le va a dar importancia, a que si fuimos nosotros, a que si fue el otro, si fue este, si no la obra. Y la obra se está concluyendo, ya estamos actualmente, en un 90% de construcción. ¿Qué costo aproximado tiene? Esa obra tiene un presupuesto, de 19 millones de pesos, y es un estadio, que va a tener, las mismas dimensiones, del estadio Julián Javier. Dimensiones, no las mismas comunidades, jamás, porque, por ejemplo, no va a tener, esas banquetas de plástico, desplegable, que tiene el estadio, de béisbol, Julián Javier. E incluso el estadio, no contemplaba, que tuviera esas dimensiones, pero nosotros, como amantes de béisbol, decidimos, que se construyera así. Entonces, un detallito, también, Fides, y es que, la magnitud, de ese play, no permitía, que se construyera, en el play, que actualmente, se está jugando, allá en los placeres. Y te voy a dar un dato, por ejemplo, de la línea de FAU, hacia la pared, más cercana, en los dos laterales, tiene menos, el actual play, donde está jugando, menos de tres metros, de distancia. Y el estadio, que nosotros estamos construyendo, va a tener, de la línea de FAU, hacia la pared, de los laterales, 17.85 metros. O sea, y esas son las dimensiones, que debe tener. Entonces, el terreno, que está ahora, más adelante, nosotros, junto con la comunidad, vamos a ir, a desarrollar, un estadio de softball, y para la pequeña liga, porque, el estadio de béisbol, debe estar limitado, para, para, para juegos especiales. Además, el softball, tiene una dimensión, reducida, con relación a las bases. Entonces, si eso se lleva, al play de béisbol, entonces, la grama empieza a maltratarse, y cambian muchas cosas. De manera que, ya nosotros hemos estado hablando, con la comodidad, con la comunidad, para cerrar el play, que ahora, en el que se está jugando béisbol, para que ahí, se sigan practicando las ligas, para que se sigan desempeñando, los muchachos, para que se amara una goma de tractor, en la cintura, y salga corriendo, y todo lo normal, que hacen en la práctica. Es cierto, que ustedes están reclamando, una serie de obras, que ha hecho su compañía, constructora, y que estas obras, se las habían estado atribuyendo, políticamente. Es que nosotros, FIIA, mira. O habían gestionado. Mira, es que, necesariamente, para, para uno, por la comisión, es por licitación, que se participa. Es por licitación. O sea, no es cuestión, de que venga una persona, un Juan de los Palotes, de Doña Julia, por ejemplo, y obligue, a que venga una comisión, a evaluar, un camino que hay que construir. Entonces, nosotros nos hemos encargado. Hay otras personas, que han participado, en eso también. De ahí tocar puertas. Miren, hay un pueblecito, llamado Doña Julia, que no tiene carretera, que cuando llega, queda todo el mundo preso, tienen que mandar, una comisión evaluadora. Hacemos un levantamiento, mandamos información, seguimos tocando puertas, hacemos yuca, como dicen, en oficinas en Santo Domingo, hasta que se nos envía, a una comisión, se evalúa, y se determina que, verdaderamente, la obra es necesaria. Cuando eso se da, entonces, la comisión, publica en el periódico, hay una licitación, de tal proyecto, ubicada en tal y tal lugar. Y nosotros, entonces, participamos. Nosotros tenemos, una estructura de ingeniería, tenemos minas, aquí en la zona, de nosotros, o no de nosotros, sino de personas, cercanas a nosotros, que no, no, con nuestro permiso, nos dan todo el material, que nosotros necesitemos. Entonces, cuando eso se da, si nosotros perdemos, una licitación, pero la hemos perdido. En Cabrera, por ejemplo, que se está construyendo ahora, se está reparando la Casa Coral, nosotros participamos, en esa licitación, y la perdimos. Es que hay de cierto, por la coincidencia, y al ser ingeniero, y ver que ustedes mantuvieron, una postura, un perfil, un tanto bajo, con relación al cuestionamiento, y una certificación, del ingeniero, José Aníbal, buena, de que este no corresponde, no pertenece al CODIA, y precisamente, en una entrevista, donde usted estaba, y la respuesta, fue un tanto del colega, un tanto tímida, pudo haber, como ingeniero, mantenido, otra respuesta, y se le vincula, por eso. Mira, Frías, a mí no me interesa, apagar la luz, de otro, para que la mía, se vea más, a mí no me interesa eso, y yo creo, que en los planteamientos, y los programas, que he visitado, no me he referido, a nadie, con nombres y apellidos, y si alguien, ha conseguido, alguna información, de ese tipo, yo no estoy vinculado, lamento estar, en el lugar equivocado, el día equivocado, a la hora equivocada, yo incluso, había participado, en esa emisora, ese día, en el programa, que será, antes, de eso, y alguien me dijo, quédate aquí, que quiero hablar algo contigo, y se dio esa situación, yo lamento, que así sea, que se debió hacer, un poquito, guardar la ética, yo lamento, porque se trata, de un ingeniero, si no puedo permitir, que al colega Rolando, aquí alguien, me ponga un señuelo, porque voy a, me van a vincular, obligatoriamente, yo lamento, como te digo, que se viera así, yo por eso, me mantuve, al margen, de la situación, porque, mi intención, en este caso, no es atacar, a ningún, compañero, o a ninguna persona, del partido, en esta contienda interna, que gane más adecto, quien tenga la mejor propuesta, que avance más, quien se gane, el corazón del pueblo, y que llegue, y consiga la candidatura, quien precisamente, el partido, y los, los dirigentes, y nuestro pueblo, entienda, que debe ser, el próximo, candidato, a la sindicatura, de Vallita. Bueno, muchas gracias, por compartir con nosotros, finalmente, tienen los 30 segundos, para un mensaje, que vaya dirigido, en torno al proyecto, que tiene. Bueno, a mi gente, de Payita, a mi gente, de los Solares, de Caño Azul, Baoba, Pueblo Nuevo, Doña Julia San Rafael, hay un proyecto, que está caminando, hay un proyecto, que está corriendo, entre ustedes, con Alberto López, ustedes, nuestro pueblo, queremos llegar, a la alcaldía, queremos dirigir, nuestro ayuntamiento, queremos cambiar, nuestro pueblo, queremos ponerlo, en el mapa, queremos más estudiantes, universitarios, queremos, más dignidad, para nuestros envejecientes, síguenos, de la mano, y veremos los logros. Muchas gracias, al ingeniero Juan Alberto, por compartir con nosotros, aquí en El Desahogo, la agenda del día, vamos a una pausa, y en breve retornamos. ¡Gracias!